Bienvenidos al podcast del día. En ceremonia virtual, el gobernador Pedro Ubaldo juramentó a miembros del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, que formulará, conducirá y evaluará políticas de seguridad ciudadana. Ministerio de Defensa y el INDECI destacan la capacidad operativa del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del Morepasco. A nivel nacional, obtuvimos una buena calificación. Entregamos equipos biomédicos a nuevos puestos de salud de las comunidades del Comité de Lago Chincha y Cocha, Gobierno Regional de Pasco, Gerencia de Recursos Naturales y Empresa Electro Perú, un solo equipo. Energía eléctrica para el caserío de Tambillo en Simón Bolívar. Especialistas de electrocentro, ladrón y gerencia de desarrollo económico llegaron a este lugar para levantar observaciones y dar energía eléctrica. Nos vemos mañana con más información.